¡Alta agua! ¡Alta agua! Miles de niños y familias completas inauguraron este viernes el segundo ciclo del taller gratuito de natación que organiza la Municipalidad de Iquique con el fin de fomentar al espíritu deportivo, la vida sana entre los niños de nuestra comuna. Sí, me gusta venir acá porque aprendo harto para nadar. ¿Qué has aprendido? Braseo, pataleo, hartas cosas acá. ¿Qué has aprendido? Eh, tirarse piquero. ¿Te gustan? Sí, sí me gusta venir. ¿Qué es lo que más has aprendido? Cuéntanos. Nadar. ¿Ya? ¿Y qué más? Y también así, tirarse piquero y nadaría. La atención y todo está perfecto. Harto salvavidas, hartos profesores. Muy, muy bueno. Los padres, en tanto, sintieron una mezcla de alegría y agradecimiento por contar con esta escuela, ya que gracias a la política deportiva municipal que lidera hace 50 años el alcalde, Jorge y Zora Quiroga, pudieron divertirse y experimentar junto a sus hijos lo que significa la práctica de alguna actividad física. Es excelente, es una buena alternativa para todo nivel económico, para todo, todo, muy buena iniciativa, no solamente la natación, sino que los otros deportes. El alcalde en todo momento está preocupado, ya sea de deporte y de todo el ámbito que tiene que ver la ciudad. Muchas gracias por hacer esta piscina para los niños que son pobres que puedan venir acá a divertirse, a aprender a nadar. Sin duda, la práctica de actividad física es una de las etapas clave en el desarrollo muscular y cognitivo de los niños, ya que en el caso de la natación, de hacerla en forma regular resulta un beneficio único para que los menores desarrollen sus aptitudes físicas, psíquicas y neurálgicas. Sí, empezó el segundo periodo de las clases de la municipalidad, ya con gran éxito, ya tenemos listos los cupos de día 11 y de 11 a 12. Los únicos cupos que nos quedan son de 9 a 10, ya así que se están haciendo las últimas inscripciones aquí en la piscina Godoy. Solamente con el certificado de nacimiento o la cédula de identidad. Los beneficios son muchos, una que evitamos el sedentarismo, hacemos que los niños hagan deporte, que se levanten temprano, trabajamos la parte cardiovascular, ya, y así un sinfín de cosas que trabaja el niño a nivel fisiológico. Giovanoli a su vez destacó que entendiendo la importancia que tiene la actividad física en la ciudadanía, el alcalde Jorge Sora Quiroga siempre busque que el pueblo tenga acceso a la práctica de algún tipo de disciplina deportiva. Es decir, esta gestión no discrimina ni el género, ni la raza, ni menos la condición social del niño, del adolescente, del joven, del adulto y del adulto mayor. Sí, casi todos lo podrán, me han dado muchas gracias al alcalde Jorge Sora Quiroga, ya, también a la Corporación Deportiva por tener esta iniciativa, ya, de hacer estos cursos gratuitos, ya que en la capital, por lo menos los cursos de natación cuestan 50.000, 40.000 pesos, entonces yo estoy muy agradecido porque esta iniciativa se hizo aquí en esta piscina. En resumen, con una gran fiesta deportiva familiar comenzó el segundo ciclo de este taller municipal de natación, el cual durará hasta la última semana de febrero. Está, entonces, todo dicho para que los pequeños sigan aprovechando estas instancias que el municipio de Iquiqueño, encabezado por el alcalde Jorge Sora Quiroga, les entrega para fomentar la vida sana y saludable en la población.